Mundo Bizarro es presentado por Cerveza Escudo ¿Te gusta el cine, la música y alucinas con toda la cultura pop? Te invitamos a nuestro club, uno donde todos los que tienen su cabeza y corazón repletos de estos datos inútiles son bienvenidos. Ya comienza Mundo Bizarro con Ignacio Rey, Gabriel Llanos, Guido Copa y Rodrigo Moya en Radio Z.cl ¡No! ¡Por Dios! ¡Qué manera de empezar la semana! Esto es una basura. ¡No! Más que una basura. ¿Qué vas? Una basurita. Ha sido lejos la mejor cámara que ha puesto Gavito. La mejor que ha hecho en su vida, Gabriel. Es su orgullo. El orgullo de vida de Gavito está en la pantalla. Es como un hijo para él. Sí, yo sigo esperando el tatuaje de basuritas de Gavito. Seguido, tatuado lo inicio Guido, porque Guido se lo regaló. Ojo, ya no está el álbum basuritas. Ya no, ahora soy yo, ojo. Podría ser un personaje. Aunque no haya tanta diferencia, aunque no haya tanta diferencia. No, podría ser un personaje gaboludo. No sé, algo así como... ¡Oh, pega! ¡Ah, está bueno! ¡Pega! Puede ser un personaje. Yo podría ser... ¡Gavobar! Yo podría ser Guido. Claro. El tío está bueno. Claro. Y... 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 Y el de Nacho, no sé, hay que darle una vuelta. Yo... Nachopalo. Nachop. Niño basura. Niño basura. Niño basura. Niño basura. Está bueno ese Nachop. 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 Está bueno. Pero... También me pega. Hoy están creativos estos cabros. Y que me van a decir los creativos. Día lunes. Como el lunes. Comieron avena en la mañana. No, con muchos huevitos de chocolate. Por eso son tan... Huebudos. Huevosos. Chicos, chiquillos. Esta pauta de hoy día... Se la tenemos que agradecer a un amigo de la comunidad. A Ricardo Silva. Él tiró la idea. Nos tiró un mensaje. Y... Espectacular. Nos tirándonos ahí de nuestro amigo desde la comunidad. Sí, oye. Y también me la he tirado tiempo atrás. Carla también. Ahí desconozco quién fue primero o no. Pero como siempre la comunidad nos aporta y nos ayuda. Sigan así. Sigan así hasta fin de año. Carla Ricardo en todo. Y Ricardo. Le agradecemos hoy día. Nuestra editora Carla. La gran Carla. La única Carla. Que como siempre ya mandó su candidato. Se pasó a la camina. Más rápida que en la luz. Oiga, Gabito. Oiga, Gabito. Y usted, como siempre, que tiene el don de la palabra, ¿nos quiere dar una recomendación? ¿Quién? ¿Quién es Gabito? Gabito. Gabito Basurita. Yo les quiero recomendar, como siempre, que busquen su escudo. Que tenemos, por supuesto, nuestras tradicionales. Ah, mi rubiecilla. Esta rubia que no me falla. Y los hombres, sobre todo los hombres más gorditos, las preferimos rubia. Y sobre todo, después de bajar el cerro, con Jorge Núñez, le entraba una escudo, compadre. Uy, hicimos un fanchop que nos quedó, pero extraordinario. Pero además, hay novedades. Que lamentablemente no se las puedo mostrar ahora porque no la tengo acá. Pero hay una nueva variedad de escudo que tienen que buscar y probar porque está riquísima. El tema es que yo me... Hasta la lata me la tomé. Por eso no la puedo mostrar. No la puedo mostrar. ¿Te la comió, Gabriel? Me la comió. Escudo Smoke. Que es una cerveza de un carácter único. Elaborada con malta. Ese como saborcito así bien rico que te deja como del costillero ahumado, pero en versión chila. Imagínate lo rico. Haz la comparación entre el costillero ahumado y una cerveza ahumada. Exquisito. Dame diez. Muy, muy, muy rico. Dame diez. Deme toda esta plata en Smoke, por favor. Está claro que lo vamos a ir a probar a la casa de Gabito. Pero por supuesto. Con parrilla incluida. Amigo arforito. Y si ese aroma y sabor no fueron suficientes, además tiene un cuerpo rojo profundo y robusto. Como uno, así robustitas. Pero rica, sí. Y rojo. Y rojo. Como Gaby. Y rojo. Ahora, ¿dónde encontrarla? Como siempre, en la barra.cl. Ya lo sabemos. Y en la botiguhería más cercana. Así que búsquenla. Eso. Pruébenla. No se arrepentirán. Sello de garantía, mundo y salvo. La nueva Escudo Smoke. Y el próximo capítulo seguro que les vamos a estar acá. Voy a tratar de no tomarme la próxima vez que voy a ir al supermercado la Escudo antes del programa. Me la voy a tomar después del programa. Déjate cuatro, porfa. Cómprate una caba, Gabito, entonces. Es verdad. Pócalo otra vez. Sí, es que voy a pedir la barra.cela si me voy a la segura. Porque si no, capaz que me... Si voy al supermercado, me las puedo hasta en el camino, bueno. En la botillería. Entonces no alcanzan a llegar acá al programa. Como cuando tienes unos chicos y tu papá pagaba como los chocolates abiertos. Te acordás así como que... Mi hijo consumió esto adentro. ¿Eso ya no se hace, Guido? ¿Con las niñas no hacen eso? Está estrictamente prohibido. ¿En serio? No. ¿Queda con ya, no? Sí, ya uno no hace esas cosas y tampoco me permitió eso a mi hijo. ¿Ah, no? No, pero espérate, espérate. No, pero que sencilla. No sé si con cerveza aplica, ojo. Con galletitas, chocolates. A los niños, sí, pero... No sé si con cerveza y... Disculpa, me hice una promo acá. Andaba con el vaso y abrí una de pisco y una de bebida. Póblemela, por favor. No, no sé si aplica. Es verdad. Bueno, está bien. Es cierto. Si has pasado a las 12, chiquillos, cuando termine el Mundo de Visor, al tiro nos vamos a la escudo. Eso. Oye, vamos a estar recibiendo sus comentarios. Sí, pero no dijimos de qué será tal el tema, solo dijimos que lo propuso... ¿Por eso? ¿Por spoiler? ¿Aún no anunció? No, pero es que es para darse color. Oye, la caída es más insólita de famosos en la cárcel. En verdad va a ser una excusa porque en verdad ya hablábamos un ratito con Jorge Núñez en Autopiste con New Boy que hay unas caídas muy insólitas. O simplemente también una excusa para hablar de algunos famosillos que están acuñados en nuestro corazón, ¿no? Sí. Oye, pero yo no encuentro nada mejor en el término, así como no. Precioso. Depreso. Sí, o en Canadá. Está en Canadá. También es lindo. Está precioso. Oye, así que Gato, Mundo de Visor, vamos a estar recibiendo como siempre sus mensajes. ¿Les parece? Bueno, por supuesto que yes. Oye, alguien de Mundo de Visor, ¿podría haber aplicado o no? Eh, sí, 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 sí. Del equipo, del team de tres cámaras. No, es que el equipo somos más de 50 personas. ¿Somos más de 50 personas? ¿Precioso? ¿Cómo? Ah, pero disculpa, ¿ustedes nunca han estado presos? No, yo no. No, yo no al menos, todavía. ¿Ustedes nunca han estado presos? Todavía no. Gabo, yo he estado preso. ¿A ver el Mundo de Visor, alcanza? Gabo, yo he estado preso de tus palabras. De tu cariño. Oye, ahí para la cortina. Y una vez tuve detenido, a propósito. ¿Por qué? Se nos hicieron con... Imagínate con los pelos fustanes con los que estaba. Sebastián Luez y Benjamín Vera. Ambos amigos de Mundo de Visor y que han aparecido en pantalla alguna vez. Me imaginaba. Estaba en una calle muy pequeña, en San Fabián de Alí, con un pueblucho ahí de la región del Yule, perdido en la cordillera. Donde, obviamente, a nadie pueden tomar detenido. Salvo usted. Solo a nosotros. Gabito, no me digas que... No, pero fue alguna jodida. No me digas que ande una foto para ir circulando tuya, con el cartel y tu carnet y tu nombre. Perro, nos sacaron esa foto. Nos sacaron esa foto. ¿Dónde estaba, por favor? Afortunadamente nunca la vi, güey. Yo me hago una polera en esa foto. Me hago una polera. Y... Ahora, lo curioso... Liberen a Gabo. Sí. Free David. Claro, claro, como para las ballenas, como cuando lideran las ballenas. Sí, la misma... Free Willy. Free Willy, exacto. Sí, pero fue una anécdota, una cosa que ni siquiera... De hecho, mi certificado decente no aparece registrado, porque fue una falta, no un delito. No sé, vamos a revisarlo en estos momentos. Si estoy aquí, en cana.cl. No, preciosos.cl. Buscador. Ya. Oigan, entremos en materia, chiquillos, porque tenemos mucha pauta y muy sabrosa. Sí, pues entiendo que Don Quido, como a modo de cábala, comienza el kick-off. Nuestro guido Peaky Blinders. Sí. Sería como Porky Blinders, pero bueno. Oye, y parto con un tocayo, con un alcance del hombre. A ver. Con Guido Raúl René Vallejos Pacheco, más conocido como Guido Vallejos, creador de Barrabáses. Gabito, ¿cuántas veces le diste a Barrabáses? Harta, harta, harta veces. Me gustaba mucho. Tenía el look a Mr. Pipa. Yo creo que se inspiró en él, ¿o no? Sí. Un novenaje como... Bueno, igual lo escribió como 40 años antes de aparecerse a Mr. Pipa, pero... O 50, quizás. Oye, Guido Vallejos, dibujante y historietista chileno, nació en Copiapó, ya que efectivamente es el creador de Barrabáses, que es como porque... Lo cual lo más lo reconocemos, pero también tuvo su pasado. La imagen de apoyo está notable. Oye, que en el año 56 creó El Pingüino también, que era una revista de humor picaresco, inspirada en la desaparecida Pobre Diablo, que también la habían... acusado por falta ofensas a la moral, ¿ya? También fue... Dirigió Viejo Verde, también una... Destinada a público adulto. No, no sé, el viejo se la... Destinada a la media perso, Pobre, Viejo Verde, y después preso por red de pornografía infantil. Oye, y gerente de revista de... El año 76 también, y entre esos, fundó el Hotel Foresta. Bueno, tenía también una empresa inmobiliaria y compró el bar de Don Rodrigo, que era muy bueno, que estaba ahí en Merced con... El bar del Hotel Foresta, po. Sí, po. Estaba abajo y que a veces tocaban piano. Abajo y era... Era bien, bien bueno. Y... Pero el hombre se portó mal, Pocadito. Llegaban como 5 o 6 meses investigando hasta que llegaron ahí a Lira con Coquimbo, que había estas casas de... De Wi-Fi. De Wi-Fi. Así que ahí el tema era efectivamente red de abuso, protección infantil, y no solamente estaba nuestro amigo Guido Vallejo, había varios más que se los voy a nombrar. Finalmente el tipo, bueno, falleció 4 años después, que fue como los 4 años que le dieron así como de libertad vigilada, y que como él ayudó mucho como en la investigación y considerando su estado de salud y Alzheimer y todo, así que como que quedó ahí medio medio ahí el... Que sí, que no. Pero estaba también, no sé si se acuerdan, Jaime Román, que era un productor de TVN que estuvo a cargo de Rojo. De Rojo. Que también ahí cayó... Y que después salieron todos contando historias del buen, que era más degenerado que... Sí, pero para mí el más emblemático de todo, Diego Méndez. Ustedes se preguntarán, ¿quién es Diego Méndez? El ex rector de Simón Bolívar. Lo mejor ya se estaba haciendo. Y que también fue candidato... Bien friqueado. A la alcaldía de la Renca. Era un DC. ¿Cómo es la Renca? No, de Renca. Ah, ya. Oye, no, pero también había... ¿Se acuerdan que había un chino? Era como... Por aquí tengo el nombre que se los tengo... Ahí está. Willy Lintang. Dueño de restaurante. El empresario Enrique Mansur. Contador auditor Patricio Matus. También fue una arrestada la tía Marisol Mejías. Ya. Doña Vásquez y Julia López, que también operaban en el departamento ubicado en Coquimbo, con Lira. Así que... Oye, ¿qué es? Guido Vallejo... Bueno, Guido Vallejo en su defensa dijo que en realidad él solo, él nunca había estado ni había tocado a ningún niño que él solo veía estas películas. Lo que en ningún caso lo absuelve, weón, de ser un enfermo culiado, pero al menos no era un violador, al menos según la versión oficial. Y no sé si se acuerdan cuando... De hecho, en la imagen ahí de apoyo que teníamos, que sale como con ese abrigo blanco, como ese... Y que dice, no, era mayor de edad, siempre fueron mayor de edad, era como la frase que iba diciendo. Y que dijo que había ido como casi una pura vez que había pagado 30.000 pesos. Pero después de ver el prontuario que tenía ahí con la revista y con... El hombre ahí tenía ahí su historial, parece. Así que... Para todos los que crecimos con Barrabás, y después nos dimos cuenta que Guido Vallejo ahí... Cochino. 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 Por decirlo sutilmente, ¿eh? Enfermo, weón. Esos weónes son enfermos, no son cochinos. Son weónes enfermos y degenerados, weón. No van a andar, weónes, ahí blanqueando, por más que haya hecho algo que a nosotros nos marcó en la infancia, bueno, podemos blanquear a esos enfermos culiados. Pero se separa la obra de la persona, ¿no? Ah, yo sí, pues, weón. Pero la persona es un enfermo culiado. Como yo, en mi caso, sí. ¿Ah? Ajá. No, nada, nada. Pero igual, pero yo no recuerdo como que haya golpeado la revista. O sea, como que... Bueno, porque la revista es como tan atractiva y todo. No, no, si sigue saliendo, ¿no? Sí. Sí, sigue saliendo. Sí, sigue saliendo. Es que ya dejé de leerla. Lo que pasa es que la revista es muy linda, y es como llena de enseñanzas, ¿cachai? Es como, para que vean, la literatura, el mundo del arte aguanta mucho. Sí, sí que ahí tenemos, ¿ah? El primero de los... De los que... El que ha ido en desgracia. Bueno, y siguiendo con chilenos, pero con un perfil absolutamente distinto, afortunadamente. Otro que cayó en desgracia en más de una ocasión, pero hasta donde yo se ha arrestado solo una vez, es el señor Edmundo Varas. ¿Se acuerdan de Edmundo Varas? Este como mini galán. Sí, va a ver. Mira, estoy seguro que el New Boyce sabe la canción que cantaba. ¿Cómo olvidar su voz? A ver. Ya no me acuerdo. Sé que era una de rake, pero no me acuerdo cuál es. Eres... Que le cantaba a la guitarra, de verdad. El mundo estaba medio tapadito en la nariz. Es mi idea. Es como la amiga así. Sí, el amigo gangoncito. Ojo, que este es el video en que le pega en los testículos, en el bajo vientre, a un carabinero que lo está tratando de... A ver, la situación es la siguiente. El tipo tenía orden de alejamiento de su señora François Perrot, que también era una chica reality. Y el huevón estaba vuelto loco y la fue a ver y todo. Entonces, estaban los medios de comunicación esperando esta cagada. Y en eso aparecen carabineros. Se trata de arrancar en el Mundo Varas y justo aparecen los carabineros porque lo iban a orden de alejamiento y estaba cerca de ella. Entonces, en medio de todo este forcejeo, el chiquitín del Mundo Varas no haya nada mejor que pegarle una patada entre las piernas a uno de los carabineros. La reacción de los carabineros es la que creo que tendría cualquier... No seré yo el que defiende a carabineros, pero creo que cualquiera que le peguen en las bolainas reaccionaría así. Y no agarraba el tricotero, lo tiraba en la cuca y ya está. Bueno, este pequeñín pasó una noche detenido. Producto de este arrebato. Arrebato. Este pequeñín. Arrebato. Este es listo. Arrebato. Este es listo, claro. Es que como estamos romantizando a los hueones que se mandan cagadas, digamos que este pequeño es listo que tuvo este individuo, este pequeñín, este mini galán de Reality Channel, que después salió en 1810, 1910, y en cuanto programa hueón han hecho en la tele, invitan a el Mundo Varas, que entiendo que es preparador físico, no sé, personajes. Han cachado esos personajes que apenas aparecen por primera vez en la tele, vos decís, no, este vamos a terminar mal, es como, no sé, que me puta, jola, me equivoque, pero como Marcianeque, Marcianeque vos lo viste la primera vez y vos decís, te hueón, loco, va a terminar preso o muerto muy joven así, demasiado pronto, ya, hueón, con el Mundo Varas creo que pasa lo mismo, como un tipo que de verdad no estaba para nada preparado para la fama, en una época además en que los medios de comunicación en Chile eran mucho más hinchabolas, existían todos estos programas hueonados de farándula, era una mierda, años bastante de mierda en la televisión chilena. Y con el periodismo, ojo. Sí, hueón, o sea, hueón, si hay colegas de los cuales yo no me siento orgullosos, es de los sacos de hueá de farándula, hueón, qué mierda, qué lacras, hueón. Qué terrible para la profesión, hueón. Tranquilo, papá, tranquilo. Tranquilo, perro. Bueno, así, como podrán ver, siento mucho desprecio y odio por todo lo que involucra el caso como el de Mundo Varas, así que Nacho, te doy la pasada al siguiente, no da para hablar más sobre este caso, hueón. Igual, buen personaje, te sacaste, Gavito. Sí, horrible personaje. Horrible. Por eso lo busqué, hueón, por eso lo busqué, por el desprecio que siento por todos esos personajes. Gavito está como enojado hoy día. Pero como tú. Oler a Mundo Bizarro. Pero como Nacho, después me voy a mandar una reflexión profunda. Así que, espérense. Ah, verdad. Voy a sacar mi Pablo Coelho. Te faltó, ya cámbiame todo mi cafecito, mi cume, me tranquilizo, compadre. Eso, eso. Gavito, tranquilo. Un cume a la de Netflix, me falta. Tranquilo, Gavito, tranquilo. Tranquilo. Ya, tranquilo, hueón. Tranquilo. Oye, vámonos, yo me voy por otro lado, ¿verdad? Ahí me voy. Oye, para variar el Nacho, lo deja mal parado, Gabo. Oye, pero espera, espera. Solo que me dan por interno un dato y le mando un saludo a la Caco, que nos está viendo, que una vez lo pillaron la virgencita del San Cristóbal de noche, dando jugos. Ah, en Mundo Bars, también. Dentro de los 257.324 jugos. Ah, que se quedó a dormir. Creo. Sí. Oye, era, era medio bueno para el fútbol. Lo último para agregar de tu personaje, Gavito, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué personaje? Ya, listo. Oye, vámonos. No, no, yo me voy por el lado más bizarro, en verdad. Más bizarro que el Mundo Bars, no sea. Sí, más bizarro. No, no, créeme, créeme que estos personajes de Nacho son más bizarro. Obvio. A ver, nos vamos a ir al gran El Don Hawk. Entonces se preguntarán, ¿Quién es El Don Hawk? ¿Quién es El Don Hawk? Ahí estamos poniendo. Ahí nos vamos a ir a ver a El Don Hawk. Ay, no sé, yo creo que un pinchazo nomás, Nibu, es que se puede poner medio... Póngale, hermanos, póngale. Gabriel, ya. Pedía ser mayor de edad para poder ver este video. Sí, por eso. Pero Gabriel, ahí está El Don Hawk, nuestro amigo. Está como uno. Nosotros entrevistamos a... Este es un baterista cantante de la banda The Mentors. Aquí estamos viendo los pinchazos de su documental. Él, comúnmente, es El Don Hawk conocido como Il Duce. Y ocupan... Bueno, este tipo era uno de los insignes de las caras del shock rock. Mira, ahí está con el baterista de Metallica, una fotito. Se hizo famoso por el documental de... Kurt and Kearney, que hicieron respecto a la muerte de Kurt Cobain, y que deja muy mal a Kearney Love. Se hizo famoso este tipo porque en el documental de la BBC, él sale indicado, él da un testimonio de que Kearney Love le había pasado dinero para asesinar a Kurt Cobain. De que él no lo había tomado, pero que se hubiese sabido que era en serio, quizá lo tomaba y lo hacía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este tipo, en verdad, entre comillas, es chistoso porque hablaba mucha estupidez. De hecho, subimos compañeros que nosotros entrevistamos. De hecho, tengo una entrevista guardada en el baúl. Gabito, ¿te acuerdas o no? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Te dejó loco siempre? Nosotros entrevistamos a los miembros que están vivos de esta banda. Y la cosa es que Il Duce fue arrestado varias veces, pero aunque no lo crean, no por cosas graves. En verdad fue solamente arrestado por escándalo público, andar borracho, le gustaba embriagarse con el enjuague bucal. Tiene varios arrestos como de ese estilo, pero ninguno por una felonía que son como los crímenes graves que tiene el sistema de los gringos. ¿Cachai? Y este es como un personaje que uno lo mira, con el tráiler que acaban de ver, yo creo que todos pensaban, como este tipo tiene que haber estado precioso un buen rato. Pero curiosamente, solamente arrestos menores. Y muy, de hecho, tuvo una muerte muy curiosa, muy poco usual. No se sabe si lo mataron o en verdad fue un accidente, pero supone que estaba como bromeando, le estaba haciendo shows como a la gente y estaba bromeando con la línea del tren. Y de repente como que quedó medio tirado, pasa el tren y el tren lo mató. Y se dice que... Algo piola. Algo piola. O sea, hasta la muerte tenía que ser algo muy extraño. Y esto pasó unas semanas después de que salió el documental de Kurt and Kearney. Entonces Kearney Love siempre negó estas acusaciones que le imputó Ilduche, Eldon Hawk, y pocas semanas después amanece muerto. Como que todo fue muy raro. Bueno, y para el resto de la información tenemos la entrevista. ¿Que algún día saldrá o no, Gabriel? Algún día saldrá. Eso. Y pero este era más como para psiquiátrico que para cárcelo, ¿no? Claro, claro. Este era para... O sea, era alcohólico, definitivamente. Era alcohólico, pero a la vela. Que se caiga el cielo. Cuidado. A ver, Gabriel. La media peso. Gabriel, espérate. Están contándolo con el dedo. Es un alcohólico. Se pasó. Pero si no, estoy diciendo... Yo no lo estoy condenando por eso. De hecho, Nacho lo está lavando por eso. Sí, pues. Ahí está la admiración. Sí, ahí está la admiración. Pero lo bueno que tenía era que era alcohólico y eso lo hacía mejor persona. Ya, ok. Voy a ver vuelta a la página con algunos comentarios de la comunidad. Fat Rider dice, yo solo espero que en este recuento aparezca la detención de gran cantautor chileno, huevito, rey. Ahí nos dejó totalmente fuera de lugar, ¿o no? Andy San Juan nos comenta, nuestra amiga, qué horror ubicar a Edmundo Vara espenca nuestra farándula. Ya. Lo mejor que ha pasado es estar tres meses haciendo la nocturna. Se refiere a Ajito, que estuvo en Capacha. Después, Adi Miqueles, los arrestos de Pablo Maquena han sido bien mediáticos. ¿Verdad también? Uy, de veras. No sé, por curé que nomás, ¿no? ¿O por otra cosa? Igual que Don Guille. Por manejar curado. Igual que Don Guille. Cuando dice que fue como la más fuerte de todas. Pero en Chile, o sea, bueno, y en el mundo en general, pero en Chile, arrestados por manejar curado. Leo Rey. Pablo Herrera. Oye, pero Leo Rey. Pablo Maquena. Cambiaron hasta la sangre, huevito. Bueno, está lleno. A Leo Rey, o sea, la historia de Leo Rey es buena porque una admiradora fue la que le cambió la enfermera, huevito. La pandemia cambió la sangre, huevito, huevito. Sí, huevito. Qué grande, huevito. Esa es una buena historia bizarra, buena historia esa. Oye, Adi Miqueles nos agrega que aún existe el bar de Don Rodrigo, el del Hotel Foresta, que todavía existe. Era bueno. Sí, Fan Rider aquí se refería al tema de Guido Vallejo. La Bielolí también nos manda muchos saludos. Que está atenta a escuchándonos también. También saludos para Angie y equipo. Nos comentan cositas nuestros amigos. Calito Gutiérrez, ahí se ríe de nuestras percepciones basuritas. Ya, chiquillos. Ustedes díganme si nos vamos a pausa, Don New World. ¿Alcanzamos una o no? No, hagamos la corta. Una otra. Eso. Ya, pero hagamos la corta. Entonces voy yo, porque si va Gavito estaríamos... Sí, lo bueno es que no va Gavito. Falta mi reflexión profunda. Necesito falta mi reflexión profunda. Oye... Por Twitter, Gabriel. Tranqui. Por Twitter. Ya, aquí no... Somos deportistas. Oye, este emblemático Oscar Pitorius. Oh. Pitorius. Así se acuerdan. Bueno, atleta, paralímpico. El tipo nació con esta... Con un problema ahí en el peroné. Yo nació sin peroné. Y después de muchos, 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 muchos examen y todo. Doctor le dijeron, o sea, ¿y qué? Lo mejor es amputarle las dos piernas a los once meses. Entonces, a los once meses ya tenía sus dos piernas amputadas, este atleta. Uh-huh. Y que también, o sea, su gran referente siempre fue su mamá. Su mamá siempre dijo, oye, a ti nadie te puede decir nada. Tú tienes otro tipo de cualidades, características. Siempre lo impulsó a hacer deporte y todo el tema. Y el tipo ahí hizo varios deportes. Jugaba a la pelota, andaba en bicicleta, jugaba a rugby incluso. Hasta cricket allá en Sudáfrica. Y el tipo logró efectivamente ganar medalla de oro. ¿Se acuerdan que esas prótesis con forma de jota? Que tenían que eran bien vistosas. Y el tipo en 2004 gana medalla de oro, los 200 metros. Y después el tipo quiere competir los Juegos Olímpicos tradicionales. Para Londres 2012. Y muchos de los atletas que corrían ya decían, no, ¿sabes qué? Porque esto le genera algún tipo de beneficio en relación al resto. Como que lo ayudaban este tipo de prótesis. Y hasta que finalmente el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, dice, no, ¿sabes qué? Efectivamente no genera ningún beneficio para él. Así que el tipo puede correr. De hecho, incluso llegó hasta la semifinal de los 400 metros. No pasó. ¿Seco? Ah, ya sí. Sí, pero ahí el tipo ya a los 26 años, ya el tipo que estaba en pleno pic, ahí como dicen que ahí empezó como toda esta transformación mediática, el tipo ya famoso, portada de revista y todo el tema, hasta que ya nos pasamos al año 2013, nada más y nada menos que para el 14 de febrero, cuando encuentran a su novia en un charco de sangre, en la mansión que tenían, y que efectivamente el tipo le había pegado con un bastón, se llama bastón o no, que tú me puedes corroborar, de cricket. Sí. Un palo de cricket. Un palo de cricket. Y él había disparado cuatro veces, se cerró en el baño, el tipo agarró un arma, le disparó cuatro veces contra el baño, en la puerta del baño, y le llegaron tres de los cuatro balazos. Y ahí... Parece que él fue que llamó a la policía, ¿no, Guido? Porque él declaró después que en realidad siempre pensó que era un intruso que se había metido en el hogar, ¿cachai? Y que lo había confundido, claro, lo había confundido con alguien que había entrado a robar y por eso que le había tirado los balazos. Malo el periódico, compadre. Malo. Luego de varios juicios, primero se le condenó a seis años, después a quince, más tarde nuevamente a seis, finalmente a trece y medio, y se concluyó lo siguiente. Lo que le decía es que finalmente fue un ataque de celos. El motivo que golpeó con el palo de Cricket, le disparó una pistola de nueve milímetros. Era lo que finalmente tenía. Y dicen que el año dos mil veintitrés podría pedir libertad condicional. Y la condena es homicidio doloso. Así que un hombre que en su momento, si se acuerdan, pero fue como casi como muy motivador, inspirador en la historia. Lo que fue fue un símbolo, fue un símbolo del tipo, que llega del deporte paralímpico a competir de igual a igual y superar a muchos deportistas como normales, por decirlo de algún modo, ¿cachai? Con capacidad de... Sí, ahora les hago como capacidad. Entonces, de verdad, el tipo era una superestrella del deporte en su momento. Salían comerciales, ganaban mucha plata, iba a convenciones, era charlista. El tipo era una superestrella del mundo. Por algo se televisó en su juicio. Y además, que no sé si te acordáis, como para las competiciones, como que lo único que quería era verlo a él, pues era un poquito llamar la atención, esas prótesis. Como el tipo... Que se llamaban chita, me parece que se llamaban chita esas prótesis, como el nombre que tenía. No me acuerdo. Muchachos, vamos al corte. Alcanzamos a escuchar un plesito de la canción, ¿no? La puntita, como le gusta a Gabito. La puntita. Johnny Cash, que otro que estuvo preso, y esta es cuando se presenta, canta en la cárcel de San Quentin y canta una canción sobre los presos. Entonces, muy bueno. Bien, bien. Oye, 27 segundos y estamos de vuelta con Mundo Bizarro, Radio Z. Sí, señor. Dos de ellos han estado conmigo por aproximadamente 13 años. Aquí está Marshall Grant. From Jackson, Tennessee, W.S. Holland. And just recently, joining our group from Tulsa, Oklahoma, Bob Wooden. I hear the trade are coming, it's rolling around the bend, and I've seen the sun shine, cause I don't know when, I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a rolling, all down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno, just to watch him die. Come on. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I hang my head and cry. This is what I get. And here's what we see. En los juegos de acción, de aventura, en los de guerra, en los de simulación o en los de carreras, la estrategia que tomes para vencer es fundamental. Por eso no importa el tipo de juego que elijas ni el camino que tomes para ganar, lo primordial es un computador que te acompañe hacia la victoria con el mejor rendimiento. Disfruta tus partidas favoritas sin interrupciones con el Notebook número 1 elegido por los gamers en Chile. Acer Nitro 5. Juega más fuerte, más rápido y logra la victoria. Disponible en las principales tiendas de retails del país y en acerstore.cl En Audio Música encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales para hacer explotar tu talento y el audio de mayor calidad para que tu pasión por la música la lleves a otros niveles. A que lo tuyo es la electrónica, los mejores sistemas de DJs. A que no tocas ni el timbre, pero adoras la música más que cualquier cosa. Sistema de audio, parlantes y amplificación, los mejores y a tu alcance. Visítanos en nuestras distintas tiendas físicas que tenemos en el país, pero en pandemia, revisa absolutamente todo nuestro catálogo y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com Audio Música, la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país. Muy bien amigos, estamos de vuelta con Mundo Pizarro en Radio Z. Aquí atendiendo sus pedidos como siempre. Este es el call center de la cultura pop. Está bueno. ¿Qué me parece? Muy bien. Está bueno. Está bueno. Viste, me estoy inspirando. Bueno, oigan chicos, tenemos algunos comentarios acá. Bien entretenidos. Fat Rider. Ya, aquí está Miguel Arratia nos dice. En este ranking van a incluir a los famosos de Radio Z. No. ¿Qué onda, loco? No. Yo creo que quedan fuera nuestros compañeros. Aquí tienen un par de anécdotas. Fran Dispersa dice. Oigan, que Courtney Love es muy equilibradita. Da para la duda. Sí, es verdad. Por eso también el documental Kurt and Courtney Calota Nondo. Ya pues chicos, vamos a seguir esperando cuál candidato se nos está escapando acá de los famosos en prisión. Oye Nacho, un aviso de utilidad pública. Hoy día liberaron Batman en HBO Max. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Tú ya la viste Guido? ¿La viste en mi cine o no? No, no, no. Estaba esperando HBO Max. Sí. ¿La ver en familia hoy día o solito? No, solito. No sé si tendrá como un perfil muy familiar la última de Batman. Yo creo que sí. Es momento. ¿Es como la de Adam West? Yo creo que sí. Sí, muy bien. Ya. Sigamos. Ahora vamos con Gavito. Con nuestro bizarro longplay. Gavito. En realidad vamos con Hugh Grant. Te tengo fe. Nuestro Hugh Grant, Gavito. ¿Ustedes conocen o les suena a Elizabeth Hart? Esta modelo británica. Sí, modelo británica y además actriz que sale en... Guapísima. ¿La del diablo? ¿Cómo se llama? Sí, pues... ¿Cómo se llama esa película? ¿Al diablo con el diablo? Al diablo con el diablo, claro. Así se llama acá en Latinoamérica. Bueno, ella era la polola de una estrella en ascenso. A ver, él en Inglaterra era un personaje bastante conocido, pero venía de hacer cuatro vayos y un funeral y se estaba consagrando como una estrella ascendente a nivel mundial. Era pareja de Elizabeth Hartley, de esta supermodelo británica, preciosa, de las mujeres más lindas de su época y todavía de esta época. Es una... No sé, yo la sigo en Instagram. Ella es guapísima. Muy, muy linda. Yo la sigo en Instagram. Era que no. Era que no, Andy. Pero preciosa, sí. Muy, muy, muy linda. Y bueno, en una noche de carrete loco, el loco Hugh... ¿Es bien, Gabriel? Sí, o sea, un carrete... Se puso loquillo, güagán. Se puso loquillo. Se puso cálido. Se puso cálido, claro. Y el tipo... No se le ocurrió nada mejor. Ahora, tengo amigos que tienen teorías que cuando uno va a ser infiel es mejor... No tener una relación paralela, sino que tener como una transacción al respecto. Y fue lo que hizo este muchachín en Los Ángeles, Hugh Grant, perdón, en Los Ángeles, en el año 95, que prefirió pagar por un bustito que se quería dar. Y le pagó, recién apareció ahí la chiquilla, esta prostituta, Divine, que se hizo muy famosa después de esto. El problema de todo esto, que es muy común en el mundo, no solamente en Los Ángeles, me imagino, es que justo lo pilló la policía de Los Ángeles en pleno acto. Digamos que la chiquilla estaba con la boca llena cuando llegó la policía y terminó llevándose detenido al gran Hugh Grant y a la chiquilla que le estaba prestando servicio. Hasta sí, Divine Brown, creo que se llama. Bueno, en fin, la cuestión es que esto significó un sisma en la carrera de Hugh Grant porque además él había cultivado el perfil como del galán chico bueno, como el galán pió la buena onda, como que no se le esperaba este lado oscuro, que es normal, diría cualquier hombre medio chiflado, entre los que nos contamos nosotros, y como que le anduvo como medio amargando su carrera. Claro, ya después, cuatro o cinco años después, ya el tipo tiró a Notting Hill, tiró un montón de otros hitazos, enregló su camino como estrella, como la estrella que es actualmente, pero fue un momento bastante duro para él. Tanto así que el tipo estuvo a harto tiempo sin comentar sobre esto, ya años después ya volvió, en algún momento habló del tema y dijo que había sido un arroz, pero que te están dando mucho valor. Y eso con el loco Hugh, y lo curioso quizás para los tiempos que corren, es que Elizabeth Hurley, en vez de defunarlo, cancelarlo y patearlo, lo perdonó, y siguieron juntos un tiempo más, bueno, después ellos terminaron, ya le ha tenido varias parejas más, y también ha dado un poquito de jugo con sus parejas, pero... Ella también fue mamá, después se casó, o sea, después ella se emparejó, se casó, tiene un hijo y todo. Y así con el loco Hugh, que lo pillaron ahí, lo mejor fue tu término, de cómo la pillaron a ella. Sí, ella está... Bueno, está haciendo su trabajo, cada uno hace su trabajo de la mejor forma posible. Oye, nos siguen aportando datos acá, Charles Manson, también... Sí, pues que ese hueón también... Yo creo que se estuvo más de una vez, yo creo que estaba más tiempo afuera. El que pensé en tirar también, que era muy buena la historia, de Matthew McConaughey, que estaba como piojo en su casa, tocando unos bongos piluchos, y reclamaron, y fue a buscar a la policía, y la policía se lo llevó pelotando, o sea, estaba volado y curado como piojo, tocando un bongos, pelotando, quería sentirse libre, estaba tocando música africana, se lo llevaron preso, buena historia. Macaulay Culkin también, estuvo nuestro amigo Kevin. Sí, son muchísimos los que han estado presos, pero es que la historia de Matthew McConaughey era chistosa, cantante igual, está lleno. Oye, Martha Stewart también. Casi todos los raperos han estado presos. Sí, Martha Stewart, que era la mujer de la cocina, como de los programas familiares en Estados Unidos, y de la cocina y todo eso, tenía libros, y después la pillaron, no me acuerdo, que igual la pillaron. no, 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 y aterrizando acá en Chile, Diego Muñoz, también, ¿te acuerdan que lo hubieron detenido? En el aeropuerto, creo. Es como los mundos bizarros por posesión de escudo, de alimento, claro, y carne, ahí en el templo de Gabriel. Sí, está bien. Ya, muy bien. Oigan, chiquillos, y ahora, ¿es mi tú o no? No, parece. Sí, ahí tú, por favor. Sí, adelante. Dicen por ahí, dicen por ahí. Hay ido por posesión de longaniza, decían por ahí, ¿no? Sí, po, sí, po. El maestro longaniza, así podría ser el nombre del tío. Sí. Gracias, gracias. Pero en italiano, el maestro longaniza. Maestro Peperoni. Ya, aquí yo traje otro personaje precioso, amigos, hermoso, y también fallecido, y que es uno de los íconos de Mundo Bizarro. Esto es lo más guay que podemos mostrar en New Boy, respecto a nuestro amigo Gigi Allin, famoso por despecar en el escenario, y lanzarle el producto al público. También le gustaba ahí el conato con el público, como podemos ver en la imagen. Este tipo, ojo, está súper, es súper citado ahora en la historia del rock, porque era un tipo que se tomaba la vida en extremo, como se pueden dar cuenta. Nacido, hemos hablado mucho de él en el web show, especialmente Mundo Bizarro, nacido como Jesus Christ Allin. Con ese nombre nació, porque su padre era un fanático religioso un tanto chifleta. Tuvo a este chico, que después se cambió el nombre por Kevin Michael Allin, y posterior más conocido como Gigi, quien también falleció de una forma bastante rara en el año 93. Se cambió el nombre por Jehová Allin. Claro, algo así. Algo así. Algo así. Oigan, él, antes de fallecer, fue arrestado a finales del 89, acusado de violación y tortura de una chica. No creo, no tiene ese perfil. Pero lo más... No calza, no calza. Lo más insólito es que en la evaluación psicológica, hecha en el juicio, se declaró que Allin tenía una inteligencia normal y se le escribió como muy cortés, cooperativo y cándido. La evaluación resolvió que Allin no tenía problemas psicóticos, o sea, no veía cosas. Pero, o sea, su estilo un poco de vida un tanto raro, no iba por ahí. Pero sí presentaba comportamientos masoquistas, narcisistas, y síntomas de trastorno limítrofe. Y bipolar también. Eh... Igual algo poco. ¿Cómo? Igual algo poco. Sí, pues. Estaba como para el casting de punto de vista, arroba. También. Oye, igual podríamos hacerse un día agarrar una combo en un programa. No, no, todavía no estoy en esa chiquilla. Oye, Nacho prefiere defecar. Claro. Oiga, Gigi había comentado que él decía que la chica había estado de acuerdo en las actividades sexuales, después cambió la versión, y finalmente estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel un par de añitos. Ahora les tengo una, les tengo algunos mensajes. Gigi Allen fue visitado por Kurt Cobain mientras estaba en la cárcel, porque eran amigos. Y Gigi también, el documental que se hizo acerca de Gigi Allen fue hecho por un asesino, el payaso, que inspiró It. ¿Se acuerdan? Wayne Gacy, el asesino que se disfrazaba de payaso y todo. También era muy amigo de Gigi Allen. De hecho hay una cita bien cuática respecto a Wayne Gacy hablando respecto a Gigi. El retrato que hizo de Gigi Allen, Wayne Gacy en prisión, se vendió y con esa plata se hizo el documental Gigi Allen, que fue dirigido por Todd Phillips. Fue la primera obra de Todd Phillips, el director de Hangover, de El Joker, de un montón de películas, Starsky Hash también, ¿no? Un tipo que ahora está en la cúspide. Su primer trabajo saliendo como a la escuela de cine fue Hated, porque él era un gran fan de Gigi Allen, Todd Phillips. Así que eso, Gigi es un personaje inolvidable, inolvidable. Vean ese documental, es bastante grudo. Bizarro, bizarro, bizarro. Ah, bueno, y mientras estaba sentenciado, se escapó. Se escapó, En su salida de prisión. Después de almuerzo, ¿no? Algo piola. No, 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 es más como para, es como tampoco para ver en Semana Santa. Ahí él había violado la libertad condicional, ¿cachai? Bueno, Gigi Allen, muy conocido en las movías bizarras. El shock rock. No podía estar fuera, sí, por nuestro amigo Gigi. Ahí te sugiere, el punk fecal. Sí, The Mythic's Greatest Degenerate. Oye, su banda, Gigi Allen and the Murdered Yankees, los drogadictos asesinos. Este también era rape rock, ¿o no? No, no. Esos eran los mentors. Solo los mentors, sí, sí. No, Gigi era, como que su bola iba por otro lado. Pero de hecho, fue un tipo que, fue un tipo que recibió mucho bullying en el colegio, todo. ¿Sabéis? Como que, yo diría que Gigi es más complejo y más extremo. El Duche, el Duche era un borracho, no más jugoso. Este tipo era más complicado. Gabriel. Domínate. Ya listo, siga avanzando con nuestra pauta. Eso, le voy a dar el puntapié ahí, el pase gol a nuestra amiga Winona Ryder. Sí, oye, para que vean que no solamente los hombres hemos caído. La gana. Ya. Vamos nomás. Oye, el año 2001, tenía 35 años, había tenido una carrera relativamente bastante buena, no? Nacho y emergentes, de hecho se hablaba muy bien de ella en su momento, pero ese año lo que cuenta después es que estaba pasando una depresión, estaba con mucho medicamento, se automedicaba bastante y la tienda Saks Fit ahí de Beverly Hills compró efectivamente, pero al momento de pagar, pagó lo que tenía y la paran dos guardias. Dicen, nos puede mostrar lo que tiene? Sí, acá está todo esto y nos puede mostrar la otra bolsa también. y le muestra que eran productos que no había pagado. No, si esto lo compré en otra tienda, buscando la boleta, no sé qué. Le dicen, no, por favor, acompáñennos, la camarita, todo el tema. Hicieron cuenta que andaban con unas tijeritas, las típicas como de costura, la verdad, es como que se doblaban y quedaban como muy chicas, y con esas tijeras les cortaba la etiqueta. Y ahí la pillaron. Mira, ahí está la imagen. Ahí la fueron a buscar. Sí, po. Malona, Malona Rai. En el Florida Center. En el Florida Center. Oye, estaba chorriendo en el 14. La pillaron ahí en el 14. Cortando las cosas, llevándose, la condenaron a tres años de libertad condicional, 3.700 dólares de multa, 480 horas de trabajo comunitario. Ella como que optó por dar estas 480 horas a niños ciegos, o no evidentes, y con VIH. Y también tenía que tomar estas terapias de cleptomanía. Ya, parte de todo este... Terapia para todos los gringos, le encanta esa obra. Te cagó. Te mandan... Oye, pero, y lo más divertido es que ella nunca habló de esto, o sea, la pillaron y todo el tema. De hecho, ella como que se mantuvo al margen y todo, como que no quiso dar como más noticias. Si lo único que dijo en su momento fue que le llamó mucho la atención, que en muchos diarios y portales de noticias, incluso superó a la captura de Bin Laden. La noticia de ella, así como Winona Ryder fue villada y fragante robando, superó a la noticia de Bin Laden. Así que, finalmente después pagó 20.000 dólares de fianza y, bueno... Vuelto el pan para la Winona. ¿Cómo? El vuelto el pan, eso para la Winona. No, nada. Un cameo. Sí, un cameo. Conocía como la Winona. Oye, y lo otro que fue por robo, por fraude, y tenencia de drogas legales, pero que no estaban con la prescripción médica. Así que todo eso es calmante y todo ese tipo de cosas. Así que... Y cómo olvidar ahí también... ¿Qué pasó a la Winona? Sí, la verdad, la relación con Johnny Depp también la dejó mal. el tatuaje aquel de Johnny. Con el cantante de Soul Asylum también. Verdad, ¿te acordás cuando ganó un premio? ¿Te acordás cuando ganó un premio hace poco por Stranger Things? ¿Parece? Y estaba loco, arriba del escenario, con cara loca, así con los ojos para cualquier lado. Así muy bien, Brigid, no, yo creo que Winona todavía está... ¿A quién no le ha pasado, Gabito? Lo del ojo es loco. Todavía está real. Todavía está real. De hecho, con Stranger Things fue como su vuelta. Sí. Tuvo su renacería harto tiempo. Sí, totalmente. No, así que grande, Winona. No lo pasó mal. ¿Y su versión chilena, Stranger Things? Gua, muy rara. Sí. Se robó dos castitines Monarch, y mira cómo la enjuiciaron a la pobre. Una escafarena. Sí, tuvo su alunizaje en mota. Oye, es igual, más que mal, el robo evaluaba, bueno, 4.700 dólares. O sea, tampoco fueron pocas cosas. No, eso es caleta, los carros de una raza. Los carros de una raza. Los carritos. Faltaba una mechera en Hollywood. Faltaba su mechera. La mechera de Hollywood. La guiona. Nosotros tenemos nuestra versión chilena, po. Lo conversamos también ahí. Sí, también. Una gran maestra. Tenemos otra mujer ahora, pero que ella ha caído, ha sido arrestada, en 5 o 6 ocasiones, si no me falla la memoria, desde los años 70, 60, 70 en adelante, pero ella, por lo menos desde mi mirada, ha sido arrestada por cada uno. A diferencia de todos los personajes, ejemplos que hemos tenido anteriormente, estamos hablando de la gran y única Jane Fonda. ¿Quién es Jane Fonda? Para los que no lo conocen, es una actriz todavía vigente, 84 años, que ha ganado dos premios Oscar como mejor actriz, aparte de un montón de globos de oro, BAFTA y todo lo que se puedan ocurrir. Y ella, desde muy joven, además de ser una de las actrices más sexys de su época, entre otras, aparece en Barbarella, no sé si la han visto por ahí, por favor alguna vez si pueden, búsquenla. Y ella, básicamente, es una activista que se ha manifestado básicamente en contra de todo lo que le parezca mal, desde los 60 en la guerra de Vietnam, después contra la minoría, discriminación contra las minorías sexuales, contra el maltrato animal, por el tema del cambio climático, y básicamente con un montón de otras cosas, ha lanzado libros, ella es súper versátil, muy talentosa, y aún bien atractiva para sus 84 años. Y en este video puntualmente... Perdónate alguna, abogadito, por favor, perdónate alguna. Aquí le habían dado un premio Basta. Ahí es que te guste el abril, Gabito, pero basta, basta. No, pero espérate. ¡Tienes problemas, hermanos! ¡Eso es un problema, hermano! Lo chistoso de este video, es que ella ahí la están tomando presa por manifestarse, o sea, una manifestación no autorizada, y ella está agradeciendo un premio que le dieron a la trayectoria, un Basta. Me siento muy honrada de que me hayan dado este premio, y está así como entre las cámaras, y la tienen esposada. Bueno, Jane Fonda, por favor, revisen su carrera, sus películas, es tremenda, tremenda actriz, muy, muy talentosa, insisto, que además pudo sacarse el papel como solo de la rubia sexy, que se le quiso colgar en su momento, sobre todo con Barbarella, y ha tenido, de verdad, ha sido una mujer trascendental en la historia de Hollywood, y del activismo en Estados Unidos. Muy amiga de Álvaro Enrique. Sí, por inspirar sus actividades de septiembre. Así nomás. Bueno, hija de Henry Fonda, otro actor clásico del cine de la época de Oro, Hollywood. ¿Y hermana de Peter Fonda? ¿Y hermana de Peter Fonda? Sí, ¿o no? Sí, ¿Puede hermana de Peter Fonda? ¿De Easy Rider? ¿Algo con los fondos? ¿Con fondart? Sí, con los fondart, sí. Ok, muy bien. Listo, le falta trago, chiquillo. Sí, oiga, tal vez alcanzamos por única vez en la historia de hacer la pauta entera. Sí, vamos, vamos, vamos. Muffe, no muffe. Ok, ya. Listo, vámonos, 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 vámonos. Oiga, al hablar de famosos que cayeron en cárcel, este caso no podía quedar afuera de uno de los más grandes deportistas de todos los tiempos, Mohamed Ali, antes conocido como Cassius Clay. Para mí, al igual que en distintas pereas, pero al igual que otro gran deportista, Bruce Lee, son, traspasan las barreras, son más unos pensadores slash deportistas más que simplemente deportistas, porque es marcar una época, la lucha racial de de Mohamed Ali es como es como digamos que es como el Malcolm X sacado al boxeo, una cuestión así. De hecho, recuerda que eran cercanos también a Malcolm X en su época. Exactamente. Oye, ya imagino ser compañero de Zelda de Mohamed Ali. Bueno, nadie te iba a pegar. No, o él, pero el problema es que se te vea él así como chucha. Oye, Mohamed se, por objeción de conciencia, se negó a ir a Vietnam y debido a eso le quitaron el título, lo condenaron, tuvo que pagar una buena lucha, al final no estuvo preso, pero se alejó del boxeo alrededor de cinco años. Imagínate, se dice, esto lo conversaba con mi con mi padre que me decía que era era el mejor momento en la carrera de Mohamed. Lo que perdió esos cinco años venía, era un crack. ¿Viste? Claro, cinco años y diez mil y diez mil en esa época, pues, diez mil dólares. Claro. Y ahí él fue, tiene esa portada también que apreciar este clip tan famoso. ¿No está ahí? Es heavy igual ser objeción de conciencia en los años sesenta siendo negro, siendo musulmán. Negro musulmán, sí. Sí, que es heavy. Él fue el primero en cambiar su nombre, mucho antes. Mira ahí con con Luther King. Luther King, sí. Sí, con Luther King, otra gran figura. La figura intelectual que termina siendo Mohamed Ali nos inspira a todos, no solamente a los afroamericanos, creo. ¿Se recuerda que fue? ¿Te acordáis para los Juegos Olímpicos cuando fue, es que fue golpe porque nadie sabía cuando el tipo encendió la llama olímpica? ¿Eso qué año fue, Gavito? ¿Fue Atlanta, 96? Fue Atlanta, sí. Sí. Después de los de Barcelona 92, ¿cuál fue en donde el tiro con flecha no entró? ¿Que se mintió? ¿En Barcelona fue para ese o no? ¿Fue en Barcelona? ¿Barcelona o Seúl? No, Barcelona, yo creo. Lo que me acuerdo de Barcelona es Kobe. La verdad, la mascota. Del COVID, claro, bueno, gracias. Gracias. Ok, oye, y la cosa es que Mohamed Ali siguió siendo una figura inspiradora para todos los movimientos civiles hasta su muerte a pesar de que como comentaba Gavito en el año 96 ya parecía ya hace muchos años mostrar los síntomas de Parkinson siguió siendo una voz importante hay una hay muchas entrevistas muy buenas de Mohamed Ali una junto a Mike Tyson no sé si la has visto Guido tú eres seguidor de puro Rocky o seguidor del boxeo o solo Rocky solo Rocky oye, en la película no la he visto pero dicen que es re buena la que hace Will Smith si, es bien buena es buena me gusta más que esta que hizo como padre la normalidad de Will Smith creo que es mejor mejor que King Richard dice esto así se llama la de King Richard me gusta más o sea, es muy buena la actuación de King Richard obviamente pero me gusta más la personificación de Mohamed Ali que es más difícil y otro más complejo y también Persuit of Happiness se lo habrían tratado por Busqued a la Felicidad creo yo yo creo que ese era el Oscar de Will Smith ese ese era el Oscar es como que siempre se lo cancó en segunda tercera es como a DiCaprio a DiCaprio en una película sí le dieron por el renacido y había gente que decía denle un Oscar a los o mejor claro pero el renacido igual hace papelazo no pero es que pero DiCaprio ya sé cuánto se manda puros papeles buenos o también lo que pasó con como decía el Chapo Kumander el Sam Penn también él se lo merecía antes el Sam Penn el Sam Penn ¿por cuál la ganó Sam Penn? por Río Místico ah por Río Místico por Milk por Milk seguro sí por Milk pero de esa de la ganada por Río Místico antes yo creo sí o por I Am Sam también se lo hubieran dado por esa película sí por ahí también fue candidato o por esa donde está en prisión y es con Susan Sarandon ¿se acuerdan de esa? ah verdad por Deadman Walking Deadman Walking sí ese papel ya muchachos ya chiquillos no tenemos que ir hicimos toda la pauta nos faltó la pura canción de cierre pero no importa gracias gracias buena curatoría muchachos nos vemos cuídense no vayan a la cárcel exactamente cuídense nos vemos el viernes a la once un abrazo nos vemos en los juegos de acción de aventura